Transmisión, esta noche es una noche espectacular, una noche histórica, porque quiero hacer la presentación del señor Pedro Alejo Rodríguez, Jufito, presente. ¡Y el aplauso! Adelante. Tenemos un aviso muy importante que hacer a todos ustedes. Aquí estos compañeros, todos del colectivo Ciudadano Empoderado, con mis hijas, con mis hijos, también allá apoyándome en redes sociales, con mi familia. Lo imposible, lo increíble, lo que nadie contabilizaba que fuese posible ser. Hasta el último minuto del día de hoy, todos estos compañeros valiosos, que son parte del cabildo ciudadano propuesto por su servidor, de la Real Fuerza Independiente. Quiero comentarles a ustedes que frente a todo y contra todo, contra toda posibilidad lógica, contra toda posibilidad numérica, sin dinero, sin el apoyo de las estructuras del gobierno del Estado, como hicieron con sus broncoindependientes, o sin el apoyo de los partidos... Como ciudadanos 100% independientes, el día de hoy, a esta hora, en la actualización del portal del INE para la aspiración a la Alcaldía de Monterrey, de la Fuerza Independiente de Ciudadano Empoderado, Pedro Alejo Rodríguez. Quiero decirles, quiero decirles, que es increíble lo que acaba de pasar. Los ciudadanos despertaron, los ciudadanos reaccionaron, los ciudadanos saben que somos el real independiente de esta contienda y en Nuevo León. Tuvimos un apoyo de 17 mil firmas ciudadanas, 17 mil firmas ciudadanas de apoyo y contabilizadas ya en el padrón del INE, para ustedes medios de comunicación que no me aparecían en encuestas porque creían que no lo íbamos a lograr, para ustedes partidos políticos que me han subestimado, para ustedes detractores, no pueden derrotar a quien no se cansa de pelear, a quien no se cansa de luchar. El cambio le viene a Monterrey, la justicia, la equidad, los derechos civiles, la vida digna, el aire puro y realidades correctas. El día de hoy, a esta hora, tenemos 14 mil 300 firmas y somos, somos, candidatos independientes a la alcaldía de Monterrey. 14 mil firmas. Cuando nadie, nadie nos veía llegar y nos daba seguros. Aquí estamos simbólicamente en el Palacio Municipal de Monterrey. Seremos un gobierno ciudadano sustentable, donde buscaremos como prioridad de este gobierno el activo social y la sustentabilidad, el respeto al medio ambiente, la educación, la cultura, realidades dignas, aire puro, cultura, becas, pero sobre todo un combate frontal a la corrupción y a la impunidad. Yo lo estoy jugando. Somos ciudadanos empoderados, no somos partidos políticos. Pero yo quiero agradecerles a todos y cada uno de los ciudadanos que, como voluntarios, se sumaron a juntar firmas. Increíblemente, cientos de ciudadanos nos ayudaron. Pero sobre todo quiero agradecerles a todos estos compañeros de día y noche, en el frío y en el sol, frente a la intemperie, frente a la incredulidad de una sociedad apática y dañada por el mal gobierno del bronco y por la corrupción de los partidos políticos, frente a la indiferencia y la apatía de los ciudadanos que no creen en nadie, este colectivo ciudadano empoderado va a jugar la elección en este 18 como candidatos a la alcaldía de Monterrey y ellos como miembros de un glorioso y único cabildo ciudadano. Si el INE no me sale con alguna tragedia, vamos a estar en la boleta electoral en el 2018. Y Monterrey, no soy lo que esperabas, pero soy lo que necesitas. ¡Firmes y dignos! ¡Firmes y dignos! ¡Gracias! ¡Felicidades compañeros! ¡Felicidades! ¡Sí se pudo! 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 ¡Gracias! Comparte el video, gracias. ¡Gracias!